Bueno, esto es una cuestión que año por año se nos presenta. Esas escuelas grandes de antaño que se han ido reduciendo en cuanto al número de alumnos, pues se debe a que fundamentalmente en el área de influencia de la escuela, pues ya los papás ya son abuelos y los hijos que en su momento fueron a la escuela, pues ya son papás y se van a ir a la periferia. Entonces es algo de alguna manera normal o natural. Sí se está dando esa situación. Las escuelas continúan trabajando en la medida de sus posibilidades, recabando esos niños que les hacen falta para poder cubrir sus grupos. Y estamos en ese proceso. Acabamos de finalizar, bueno, finalizó la inscripción definitiva el día 15, pero precisamente este día recibimos un comunicado donde se vuelve a aperturar la inscripción hasta el día 29 de este mes. Tal vez en virtud de la escasa participación, sobre todo en algunas escuelas de los padres de familia, de no inscribir a sus niños. Sabemos que en agosto todo aquel padre en familia que no inscribió iba a llegar a la escuela, pero hemos aprendido en base a la experiencia de que se inicia la inscripción, se capturan 20, 22, 15, pero en agosto ya se completan los 30, 35 alumnos. ¿Algunas escuelas que vayan a cerrar el turno, maestro, que le corresponde a ustedes? No, no, no tenemos escuelas que cierren. No hay riesgo por el bajo. Todas las escuelas siguen laborando. Aquí lo que pudiera pasar es que en algunos casos, alguna escuela que tenía seis maestros, pues no lo hacen de cinco o de cuatro, pero cerrarla no, la Secretaría no va a cerrar ninguna escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!